Hola a todos. Esta mañana hemos presentado los resultados de Telefónica para el primer trimestre del 2018. Quería trasladaros algunos mensajes. Primero, Telefónica arranca el año con fuerza. Contamos con una base de 357 millones de accesos. Nuestros clientes son cada vez más digitales, demandan más datos, más velocidad y productos personalizados. Y para ello seguimos reforzando nuestra oferta, lo que nos ha permitido incrementar el ingreso medio por cliente un 2,5% interanual y al mismo tiempo reducir los niveles de churn. El enorme esfuerzo inversor para desplegar redes de última generación y digitalizar todas las plataformas de Telefónica empieza a generar beneficios claros. Todo ello se traslada a los resultados financieros, que muestran que el crecimiento de los negocios de Telefónica se está acelerando, desde ingresos hasta flujo de caja operativo a pesar de la regulación. Y al mismo tiempo, nuestros márgenes crecen. Segundo mensaje. Excluyendo los impactos de regulación, el crecimiento de ingresos y oibda este trimestre se ha extendido a todas nuestras unidades de negocio. Quiero destacar el comportamiento potente del negocio en España, que registra la mayor tasa de crecimiento interanual de ingresos desde el segundo trimestre de 2016. Se ven signos de racionalidad en el mercado y nuestras tendencias mejoran tanto en el segmento de gran consumo como en el de empresas. En Brasil, el mayor mercado en Latinoamérica, Vivo mantiene su fuerte liderazgo y continúa avanzando en la senda de crecimiento sostenible y rentable. Los resultados de Alemania evolucionan favorablemente y en el Reino Unido lucen especialmente este trimestre. Además, el éxito logrado en la subasta de espectro al Reino Unido fortalece nuestro posicionamiento en ese mercado. ISPAM Sur presenta sólidos crecimientos en ingresos y oibda. ISPAM Norte demuestra éxito comercial de captación de nuevos clientes de valor, aunque la unidad se ha visto impactada negativamente por la regulación en México. En este entorno, el beneficio neto del Grupo Telefónica ha crecido más de un 7%, alcanzando los 836 millones de euros. Y tercer mensaje, seguimos fortaleciendo nuestro balance. Es la primera vez en los últimos cuatro años que la deuda se reduce en el primer trimestre del año. Además, la gestión proactiva de la deuda nos garantiza un entorno estable para los próximos años. La vida media de nuestra deuda supera los 9 años con casi tres cuartas partes a tipos fijos. Esto nos permite seguir invirtiendo de forma sostenible. En definitiva, este ha sido un buen comienzo del año y nos da confianza que avanzamos en la senda adecuada, reiterando nuestro compromiso con los objetivos financieros anunciados para 2018. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.